Hola mis seguidores de Mil Cosas con Clara, aquí nuevamente con ustedes para preparar el bizcochito con naranja. Nos lleva unos minutitos de preparación y en el horno pues a 25-30 minutos, depende como ustedes van probando ahí, si está húmedo, si está seco, si está seco, ya lo retiran, si está húmedo lo dejan unos 5 minutitos más. Pues aquí tengo los ingredientes, vamos a ver, aquí están los ingredientes. Pues tengo la ralladura de naranja de 4 naranjas, tengo 2 huevos aquí, el aceite, 100 mililitros de aceite, tengo 200 de naranja, 100 gramos de yogur, 250 gramos de harina y 200 gramos de azúcar, yo utilizo el azúcar rubia. Tengo aquí el molde, que ya está con la mantequilla y pues nada, ¿qué más me falta? Nada más. Ah, perdón, la elevadura, compré una harina que lleva elevadura y aquí está la elevadura. Entonces vamos a empezarlo rapidito, que esto no demora nada y muchas veces nos saca de los apuros. Yo lo voy a hacer ahora con el batidor de mano, voy a poner aquí el azúcar, aquí está, vamos a poner el azúcar y vamos a batir un poquito. Así bate que bate, bate que bate, bate que bate. Bueno, pues mis seguidores de Mil Cosas con Clara, ustedes sigan viendo mis vídeos, no se olviden, suscríbase y pues compartiré con ustedes estas cositas que también veo y saco de algunos tutoriales. Ahora aprovechamos a hacer estas cosas con la fruta de la temporada, que aquí en Mos Galicia, pues coloco ahora el zumo de naranja, el aceite, voy a colocar el yogur también. Vamos a ver aquí, como les decía, en esta época aquí hay bastante naranja, entonces nosotros aprovechamos. Y también pues cuando no hay, hay que comprar y así damos movimiento a los negocios, a esas personas que con mucho cariño pues siembran sus naranjas para poder venderlas y a veces pues lo sacan de diferentes lugares, comunidades, para poder también vender su producto. Entonces nosotros hay que comprar, hay que comprar pues cuando hay la fruta de la temporada pues está cómoda, aprovechar. Y cuando no, pues también hay que comprar, que es, que de eso se trata, de fomentar los negocios. Bueno, pues aquí está la cascarita y aquí está la harina. Vamos a ver que no se me caiga, ahí está. Seguimos ahí batiendo. Un momentito, ya les digo, unos cinco minutitos que nos lleva a esto. Ya está, a ver. Ya está. Ahora colocamos aquí. Claro que con la batidora, la otra, la eléctrica, pues se hace más rápido. Pero bueno, la manual, la manual también nos vale. Y bueno, pues mis seguidores de Mil Cosas con Clara, ustedes visiten mi canal, suscríbase. Suscríbase, suscríbase que este año 2022 va a haber novedades, va a haber novedades, va a haber cosas buenas. Y nada, pues aquí ya tenemos el bizcocho de naranja. Vamos a ponerlo al horno unos 200, perdón, 25 a 30 minutitos. Y a ver, voy a colocarlo aquí, bueno, mientras lo coloco, mientras lo coloco, nosotros vamos a hacer algo. Voy a colocarlo al horno, ¿vale? Miren, vamos a ir a mi huerto a coger unas verduras, unas verduras que se llaman versas. Y así, mientras se hace el bizcochito, les voy a mostrar cómo voy a dejarla remojada para después, en el siguiente vídeo, ustedes puedan ver una comidita con esas hojitas que son deliciosas. Pues vamos al huertito. Pues aquí estamos en el huertito. Vamos a sacar estas hojitas que se llaman besas aquí en Galicia, ¿no? Que son muy ricas, muy ricas. Pues se prepara de diferente forma. Miren qué grandes que son. Pues nosotros vamos a hacer una comidita. Pero eso sí, no se olviden de ver mis vídeos. Ustedes sigan viendo mis vídeos que les voy a dar muchas sorpresas, ¿eh? Muchas, muchas sorpresas. Y además son hechos con mucho cariño. Vale, pues miren, estas son las hojitas. Yo voy a ir sacando. Y de paso voy a ver, voy a ver el bizcochito que no se me vaya a quemar. Bueno, pues vamos. Entonces volvemos a la cocina para seguir viendo el bizcochito, ¿eh? Pues ya estamos aquí, ya estamos aquí. Vamos a ver, miren, vamos a dejar remojado. Ya les digo, mientras el bizcochito que está ya casi listo, vamos a dejar remojado aquí estas hojas. Miren, qué maravilla, ¿verdad? Ya corté un poquito del tallo que estaba aquí, que sobraba. Vamos a colocarla aquí, a ver si se me nota aquí. Vamos a ver, aquí está. Voy a ponerle unas gotitas de limón, ahí, que vaya. Un poquito de agua en una bandeja, ya puse un poco de agua aquí. Y vamos a ponerlas aquí, que vayan remojando. Vamos a ver. Esto le digo que es aquí en Galicia, en Mos, pero en diferentes sitios. Por ejemplo, en Perú, en mi querido Perú, podemos hacer del repollito, de las acelgas también, que son hojas anchas. Ahí está. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a echarle otro poquito de agua. Vamos a ponerle un poquito de agua. Aquí está. Unas gotitas de limón. Y después lo sellamos o lo cerramos con un... le ponemos un papel film encima y lo dejamos ahí. Podemos dejarlo un día, podemos dejarlo mediodía, lo que deseen. Pero antes de dos horas, mejor, es preferible que no lo preparemos. Porque como amarga un poquito, entonces, para que no quede ese sabor amarguito. Bueno, son riquísimas. Vamos a ver el bizcochito. ¿Qué tal? A ver cómo está. Ya está listo, ya listo una bandejita. Miren, aquí está. Salió doradito. También es por el azúcar, que es moreno, es azúcar rubia. Entonces, sale de este color. Bueno, pues, mis queridos seguidores de Mil Cosas con Clara, no se olviden de visitar a mi canal. Que todo lo que hago es hecho con mucho, con mucho cariño. Que tengan un bonito día. No se olviden siempre de transmitir esas cosas positivas que tienen, esas energías que tienen, transmitirlas. Igual que recibir de las otras personas también esas energías positivas. Hacer ese intercambio. Y cuando estamos, pues, malitos, tristes, también hay que estar ahí en la tristeza de las demás personas. Que también somos de mucha ayuda. Que tengan un excelente día. Y no se olviden que el siguiente vídeo es versas rellenitas con muchas cositas. Bye, bye. Bye.